Bien, hoy se va a poner un poco más dramática la cosa que ayer Estamos solo agarrando un poquito de fuerza ¿Verdad? Debemos recordar que el fin último de todo lo que estamos enseñando Es llevar mucho fruto para glorificar al Padre Hay cosas que le podemos pedir a Dios en oración Y hay cosas que provocamos a Dios que las haga aún sin oración ¿Verdad? Cuando tú haces lo que Él dice Ya lo provocaste a bendecirte con lo que Él promete Ni siquiera decirle por favor cumplí tu palabra Para nada ¿Verdad? Eso me recuerda muy bien que cuando yo leí ese verso que dice El que al pobre le da a Jehová le empresta Y él lo devolverá con gran ganancia Me ocasionó un error en mi mente Le dije ¿Cómo le puede dar uno prestado a Dios? Si todo es de Dios Pero si todo es de Dios ¿Por qué le podemos prestar? No, Él te da lo tuyo A ver, di conmigo El pan nuestro ¿De quién es el pan? ¿Pero quién lo tiene? El pan nuestro de Caía Danoslo hoy El pan es nuestro ¿Pero quién lo tiene? Entonces Dios tiene cosas que son tuyas No sé si me estoy explicando Esos son los paradigmas Que si todo es de Dios o no es de Dios ¿Verdad? Todo te lo da Dios Y dice que tomando tu parte O sea, hay una parte que es tuya Hay una parte que no es tuya Igual que los impuestos Hay una parte que tú ganas que no son tuyos Son de la nación para que se desarrolle ¿Me estoy explicando? Muy bien Entonces vamos a ir haciendo un resumen acá Primero es Mientras nuestra tierra Que somos tierra, ¿no? Nuestra tierra No está limpia De los afanes de la vida El engaño de la riqueza De la aflicción que nos causa Que nos persigan Entonces no podemos ser buena tierra La buena tierra Es la tierra que tiene estos elementos ausentes en ella Y entonces puede producir un fruto Y con ese fruto glorificamos al Padre A veces nosotros confundimos En que me sé las escrituras Con dar fruto Yo me voy a pasar todas las estructuras Es más Hay gente que se sabe la Biblia entera Y es atea Porque saberla y creerla Son dos cosas muy diferentes El diablo las sabe Se las citó a Jesús también Ahora bien El afán de la vida Y el engaño de la riqueza Son tan peligrosos Que pueden ahogar la palabra de Dios Y dejarlas sin fruto Por lo tanto Se hace necesario Atacar el afán Con confianza Y adquirir Una mejor comprensión Acerca de las riquezas Por medio de las sagradas escrituras Las riquezas Podrían engañarnos Pero si conocemos O tenemos el conocimiento La perspectiva bíblica De ellas Nos alejaremos De dicho engaño Si algo te provoca afán Pon atención ahora Tendrás que ilusionarte Por algo más De aquello que te afana Si estás preocupado Por cien Entonces pide mil Si el problema Te mantiene enfocado en él No podrás ver aquello Que puede ser una gran oportunidad Y ojo acá pues Nuestro cerebro Que es con el que pensamos ¿Verdad? Su función primordial Ni siquiera es tu desarrollo La primordial Después ven a ver otras La primordial función del cerebro Es tu sobrevivencia Por ejemplo ¿Verdad? Les decía yo Una de estas noches Cuando el bebé llora Todos decimos Tiene hambre Pero es que nadie Llora cuando tiene hambre Él llora Sintiéndose indefenso Que va a morir de hambre Entonces él empieza a llorar Porque está lleno de miedo Y alguien lo atiende Para todo lloran Tienen diferente tono En el llorido ¿Verdad? Cuando se mojan lloran Temen dañarse Con lo que se mojó O cuando tienen hambre O cuando tienen frío Dicen los poetos Entonces el niño Va a llorar Cuando tiene hambre O va a llorar Cuando tiene frío Pero en realidad Llora porque Teme morir de frío O teme morir de hambre Ejemplo Tú vas corriendo Una maratón Y ahí Ahí donde está el piano Está la meta Y vos venís corriendo Enfocado en la meta Concentrado en la meta Y te sale un perro ladrando Adiós la meta Porque tu cerebro Inmediatamente va A procurar Que sobrevivas Al cerebro Ya no le importa la meta Le importa tu vida ¿Qué es el afán? El afán Es la manifestación Del miedo A que algo malo Nos pase Cuando algo nos falta Entonces es natural Que segregue todo Miedo ¿Qué es ansiedad? Miedo al futuro ¿Qué es depresión? Culpa del pasado Si tenés las dos juntas Que Dios te salve Entonces cuando nosotros Estamos hablando Del afán Ojo acá pues Si el afán Logra captar Tu atención Te tiene Si el problema Que estás viviendo Hace que te concentres Solo en el problema Estás perdido Porque está absorbiendo Toda tu energía Concentrarse Quema energía Estás preguntando Yo quemo más o menos 370 a 400 calorías Por prédica Lo que no quemas Ni en el gimnasio Y no es mucho El ejercicio físico Pero si el ejercicio mental Puede estarse concentrando Viendo allá Viendo acá Yo sé para dónde voy La escritura que me toca La que acabo de dejar Me tengo que apurar Porque tengo que llegar Al punto principal Todo eso está aquí adentro Todo está adentro Pero lo que quiero decir es Tenemos que aprender A engañar al cerebro Es decir Tú solo te tienes Que agarrar de bobo Se los voy a demostrar Miren lo que dicen Los psicólogos Cuando tienes ansiedad ¿Qué ejercicio Te mandan a hacer? Respiraciones Empezas La respiración No calma la ansiedad Es que el cerebro Dice Se está respirando calmado No hay nada Hay que temer Y se va la ansiedad ¿Me estoy explicando? Pasa en todo Te duele una parte Del cuerpo Pero ligero Pones atención En otra cosa Y se te olvidó El dolor O los niños Están llorando ¿Y qué haces tú? Eh, distráelo Distráelo Dale algo Para que juegue Y Pero qué rápido El tipo dejó de llorar Es un gran artista Entonces ¿Qué pasa Cuando estás Demasiado preocupado Por algo? Estás enfocado Viendo una sola cosa Que no te deja ver Todo lo que está Alrededor Donde están Las soluciones Al problema En el que te estás Concentrando Entonces Hay un momento Para concentrarte Y otro Para desenfocarte Los grandes deportistas Manejan Enfoque y desenfoque Enfoque y desenfoque Saben entrar Y salir de eso Rápidamente El tenista Va a pegar aquí No le pierde La vista A la pelota Pero No me lo creas No sé cuántos ojos Tienen los tipos Pero miran Todo el estadio Ellos saben Dónde está el oponente A dónde la van a tirar A qué velocidad Y la van a tirar ¿Cómo? Porque aprendieron A enfocar Y desenfocar Y tenemos que aprender Nosotros a hacer eso Para eliminar El afán Estás afanado Por el alquiler De la casa Deja de pedirle A Dios el alquiler Pedile la casa propia Estás pagando Estás pagando un alquiler Por una casa De 200 metros Ilusionate Por una de 800 Y pedirle a Dios La de 800 Y te aseguro Que la preocupación Del otro Se va a ir Vas a ser libre Para pensar Muy bien Deuteronomio 8 11 Ahí me quedé ayer Y aquí arranco ahora Cuídate Cuídate No dice que te cuiden Ovejas Ya dejen de andar Pidiendo que medio mundo Los cuide Cuídate tú Como que no pudieras cuidarte No sé si me estoy explicando Cuídate De no olvidarte De Jehová tu Dios Para cumplir Sus mandamientos Sus decretos Y sus estatutos Que yo te ordeno hoy No suceda que comas Y te sacies Y edifiques ¿Qué? Buenas casas En las que habites Y tus vacas Y tus ovejas Se aumenten Y la plata Y el oro Se te multiplique Y todo lo que tuvieses Se aumente Y se enorgullezca Enorgullezca tu corazón Y te olvides De Jehová tu Dios Que te sacó De la tierra de Egipto Etcétera Diecisiete Y dígase en tu corazón Tú te lo dices solo Mi poder Y la fuerza de mi mano Me han traído Esta riqueza Ojo acá Ya te diste cuenta Que este Este mandamiento Que es de los milenarios Que dice Tiago Este es un mandamiento De hace Tres mil cuatrocientos Sesenta años Es una promesa Hecha Tres mil cuatrocientos Sesenta años Hace A la fecha Más o menos por ahí Son miles de años Pero entonces Él está diciendo aquí Cuídate Que cuando eso pase No digas Que tu poder Y tu fuerza Te lo dio ¿Te recuerdan Lo que Pablo dice? Dile a los ricos Que no sean altivos Ni pongan su esperanza En la riqueza Es lo mismo Lo que Dios Está diciendo acá Cuando yo te bendiga De esa manera Porque lo voy a hacer Recuerda Acá Acá Eran esclavos Trabajaban siete días Cuando quisieron Adorar a Dios Faraón lo que hizo Es ponerles más trabajo No creas que pedir Más trabajo Es lo mejor Una unidad más De trabajo Que te separe De Dios O que no te deje Servirlo Es la unidad Que no tenías Que haber tomado Luego lo saca Están en el desierto Por cuarenta años Y en el desierto Les dice En el desierto Les dice Van a construir casas Van a estar bendecidos Se van a multiplicar El hora y la plata También Todo lo tuyo Se va a aumentar Solo una cosa Te pido No te olvides Que fui yo Quiere decir Que hay un peligro En hacer la riqueza Que tenemos Que aprender A manejar Jamás podés decir Soy yo Ni mi fuerza Ni mi inteligencia Ni nada Sino acuérdate De Jehová Tu Dios Porque Él te da El poder Para hacer las riquezas A fin de confirmar Su pacto Que juró A tus padres Ojo acá La frase El poder De hacer la riqueza Significa La capacidad De De nuevo Vemos a Dios Mostrando Un interés Ojo En que sus hijos Tengan riqueza Vale la pena Mencionar acá Que la conversación De la riqueza No la empezó El pueblo La empezó Dios El pueblo En el desierto No le preguntó A Dios Ni le pidió Riquezas Ni casas Ni tierras Ni cultivos No, no le pidió nada Recogían el maná Y ya ¿Me estoy explicando? Fue Dios El que inició La conversación Lo que te quiero decir Es que es Dios El que está empezando Una conversación Contigo Ahora también Te interese A ti O no te interese Tú eres un pueblo El pueblo de Dios Y a Dios Al Dios De ese pueblo Le interesa Que su pueblo Este bien Lo que estaba diciendo Dios acá Yo les voy a dar A ustedes Lo que Egipto Jamás les dio En 400 años Porque los hijos De Abraham Como los musulmanes O los árabes Y los judíos Si pueden ser ricos Y los cristianos No Si Gálatas Dice que la bendición De Abraham Me fue trasladada En Cristo Jesús Si yo te pudiera Arrancar la cabeza Y te pongo La de un judío Decís Gloria a Dios Amén Mañana O el primer millón Y si le arranco La cabeza Y te traigo La cabeza De uno De Dubái Dirías Jehová Basta con nosotros Voy a hacer ese edificio Pero como la cabeza Es así Evangelicota Religiosa Como cuesta O no Dígame si no has dicho Una vez que los judíos Son ricos Y entonces Es que el Dios De los judíos Si Y no es el mismo Dios nuestro Pues O Jehová Se convirtió Cuando nació Jesús Y se arrepintió De todos sus pecados O es el mismo Dios Levanta las manos Y di fuerte Yo tengo el mismo Dios Que Abraham Amén Ahora pon atención A este resumen De nuevo Dios Muestra interés De que su pueblo Tenga riquezas Por lo tanto No pueden ser malas Yujo Malo es obviamente Si nos hemos olvidado De él Y pensar En nuestro corazón Que ha sido Nuestro poder y fuerza Lo que nos ha conseguido Esto Y por eso Aunque te cueste Aceptarlo Nuestros diezmos Ofrendas Primicias Promesas de fe O votos Nos mantienen Recordando Que es Dios El que lo da No puedes hacer Las disfrutemos Y hacer buenas Obras con ellas Podría Dios Podría Dios Confiarte Las riquezas Entonces Para ser confiable Que Dios nos dé Las riquezas Debemos aprender Para qué son Y para qué no son Hay algunos Como digo yo No es que no quiera Pecar el hombre Es que no tiene Con qué Hasta para pecar Se necesita dinero ¿O no? Hay algo curioso Y es que Dios Abrió la conversación No ellos Ahora va Acárresela así Padre Sacame con vida hoy Perdón Lo dije en voz alta Solo estaba pensando Eclesiastes 10-19 Agarrate Del sillón Mira que El de adelante Tenga bolsa de aire Pónete el cinturón Hace algo Por el placer Se hace el Banquete El vino Alegra A los vivos Aunque a quienes Se pasan De vivos Con el vino Y el A ver todo el mundo Y el dinero Sirve Para Para qué sirve El dinero Para todo Ese es el problema Que llega el momento En que el dinero Se cree Omnipotente Cuando el único Omnipotente Es Dios El dinero Es casi Todopoderoso Las riquezas Causan sensaciones Que nos engañan Nos hacen sentir Seguros Estables Cuando realmente Son inciertas Cómo podríamos Sentirnos seguros Parados En algo Que es incierto E inestable Crees que el dinero Te va a dar Status quo Que vas a pertenecer A un nuevo sector De la sociedad Porque tienes dinero Eso es menospreciar Que eres hijo de Dios Heredero de él Y coheredero Con Cristo Jesús Es un peligro Migrar a ser rico Sin haber afirmado La identidad En Cristo Jesús Tienes que saber Quién eres en Cristo Y cuánto vales Para Dios Y entonces Podrás manejarlas No ellas a ti Pero la cosa Se pone más profunda Dentro de un rato El dinero sirve Para todo Aquí en este punto Es donde corres El peligro De terminar Sirviendo al Dios Mamón En lugar De al Señor Jesús Ahora mira Isaías 55 1 Es la contrapartida De este verso Este me gusta más A todos los sedientos Venid a las aguas Y los que no tienen Dinero Levante la mano A los que no tienen Dinero Ah mira Levántala No tienen dinero Bah Bájela Se recuerdan Cuando Pablo dijo A los ricos De este mundo Manda Entonces dice Yo no soy rico Entonces no es para vos El mandamiento Pero dice A los que no tienen Dinero A ver Levante su mano acá Y me lo van a leer Todos A ver todos A los que no tienen Dinero Venid Comprad Y comed Venid Comprad Sin dinero Y sin precio Vino Y leche Ahora Sorpresas te da la Biblia La Biblia te da sorpresas Cuando Cuando la Biblia Mira pues Cuando nosotros Estábamos construyendo El actual auditorio El actual auditorio Tiene El techo sobre la gente Son 12 mil metros cuadrados De techo Y había que comprar Todo el acero Me voy para atrás Nosotros empezamos A construir ese templo En el 2008 Cuando fue el debacle Mundial De las constructoras Y los bienes raíces En el mundo entero Estados Unidos Está viendo abajo Los bancos Las propiedades Era terrible Las compañías Llegaban a hablar Con los jueces A pedirles Que los metieran En el capítulo 11 De la quiebra ¿Verdad? Para poder salir adelante Y ellos le preguntaban Pero usted ¿Cómo se puede declarar En quiebra? Se acaba de venir En los aviones privados Que tienen Hablan todos los ejecutivos En las Bahamas Disfrutando del sol A cuando vea Que ustedes Están conscientes De la quiebra Que van Los vamos a proteger Con el capítulo 11 Si no, no Ese era el relajo A nivel mundial Y el pastor Cash Tuvo la brillante idea De empezar a construir En el 2008 Contar el milagro Cuando llegamos Al momento De comprar el acero Me dijo El ingeniero Construidor Carlitos Jerez Me dice Cashito Me dijo Él me dice Cashito Cashito Tenemos un problema Y hay que resolverlo ¿Cuál es el ejeo? Mira me dijo El acero Está subiendo mucho Entonces Si compras ahora Podría seguir subiendo Y le ganaste Al alza del precio Compraste antes Pero podría ser Que compres Y resulta Que ese es el precio Más alto Se venga para abajo Y compraste más caro Y encima de eso Está la otra opción Que no compremos Y paremos la obra Pero cuando una construcción Se para Se para Para siempre Porque los albañiles Y ese gremio Riegan la voz De que no hay dinero Para pagar Entonces Cuando tú quieres Conseguir trabajadores Ya todo el mundo sabe Que ahí no pagan Y no los conseguís Entonces él me hizo Entonces él me hizo Esa aclarazoria Yo le dije ¿Cuánto es? Ni les quiero decir Si es que se trata Que no se mueran Del susto Se tratan Que se edifiquen Entonces me dice ¿Qué hacemos pastor? ¿Qué hacemos cachito? Yo así Compra Total no hay Para comprar caro Ni para comprar barato Cuando Porque cuando es por fe Nada es caro Y nada es barato Venir y comprar Sin dinero Y sin precio Lo que nuestra iglesia Lograba ahorrar Por año Por año Del 2001 Que inauguramos El primer templo Al 2008 Que pusimos La primera piedra Siete años Lo que la iglesia Lograba ahorrar Por año Cuando empezamos A construir Dios bendijo Tanto a nuestra gente Que lo que ahorramos Por año Nos lo empezamos A gastar por mes Para la gloria De Dios Y aprendimos Que se puede Comprar Sin Dinero Ojo Esperando Que Dios Lo provea No te digo Que hagas una locura Eso déjamelo a mí Estoy más loco Que una cabra Tengo el cerebro Lo tengo tostado Pero lo que te quiero Decir es Este pone el balance Para que no termines Adorando a Mamón El Dios de las riquezas Sabiendo que si hay Un momento difícil En tu vida Donde no tenés Dinero No te vas a apostar Delante de Mamón Le vas a creer A Dios Y sin dinero Dios te va a proveer Lo que necesitas Lo que necesitas Pon atención El dinero Es un bien De intercambio Solamente En el origen Las transacciones Se hacían a través Del trueque Yo producía tomates Agarraba los tomates Los llevaba a la zapatería Dejaba los tomates Y me llevaba los zapatos Cuando alguien inventó El papel moneda O la moneda acuñada En algún metal Y entonces ahora La transacción se hace Produzco esto Lo vendo Lo vendo Me dan monedas Con las monedas Voy a comprar los zapatos Pero Dios no necesita Tener eso en medio Para darte los zapatos ¿Me explico? Lo que tienes tú que querer Es en el proveedor Más no en el dinero Es muy delicado Mis hermanos Hoy vamos a irles Demostrando De que tú siendo Cristiano Y tratando de guardar Los mandamientos Del Padre de Jesús En tu corazón Realmente adoras a Mamón Yo les dije anoche ¿Cuántas oraciones Están influenciadas Por el dinero? Le pides a Dios La casa Que tú tienes Para pagar Entonces el dinero Es el que está diciendo No ores a Dios Ni le pidas más De lo que yo Te puedo dar Entonces ¿Quién te lo está dando? ¿Dios? ¿O el dinero que tenés? Ojo a eso Ojo a eso Cuando Dios Te da una orden Nunca le pidas Permiso al dinero Porque entonces El dinero es tu Señor Y cuando querrás algo No dependas Del dinero que tengas Para orar O si no hace Como aquella mujer Que está La María Que estaba En el templo Orando Y decía Help Jesus Help Help Y llegó el pastor Le dijo Y vos María Le dijo Porque estás orando En inglés Quiero la ayuda En dólares Así que oran El idioma Que querrás Si le tiras Un poquito De acento Inglés Vienen en libras Esterlinas Efesios 3 20 Mira esto Y aquel Que es poderoso Para hacer Todas las cosas Mucho más Abundantemente De lo que pedimos O entendemos Según el poder Que actúa En nosotros A él Sea la gloria En la iglesia De Cristo Jesús Por todas las edades Por los siglos De los siglos Amén Al parecer Esta palabra Está siendo Muy exagerada Dice Él es poderoso Para hacer A ver Todo el mundo Repita después De ahí Mucho Mucho Más Abundantemente No basta Decir abundantemente No Más abundantemente No basta Decir más Abundantemente No Mucho Más Abundantemente De lo que pedimos Que dijo Tiago Hoy Aprendamos A pedir Dios Es capaz De darte Mucho más Abundantemente De lo que pides O entiendes Según el poder Todo el mundo Día poder Que actúa En nosotros A qué poder Se está refiriendo Al de Deuteronomio Para hacer Las cosas Mucho más Abundantemente De lo que pido O entiendo No tenés Que entenderlo Solo Aceptarlo Hace Mucho más Abundantemente De lo que pido O entiendo Según el poder Que actúa En nosotros El poder Para hacer Las cosas Mucho más Abundantemente De lo que pienso O entiendo Y me imagino Por ahí Que puede ser El poder De Deuteronomio Que dijo Yo te di El poder De hacer Las riquezas Ahora Si tú crees ¿Cuántos creen Esto? Efesios 3.20 ¿De verdad Lo creen? Amén Entonces digamos Que tú tenés Una deuda De 100.000 De lo que sea Son 100.000 Vos ponele Dólares Libras La moneda De acá Lo que querrás 100.000 Y vos le pedís A Dios Dios mío Dame los 100.000 Para pagar la deuda Y te envían 70 Y tú dices Ya Dios Me mandó Pero falta Todavía no Cuando te mande 101 Es porque Él te lo mandó Porque Él contesta Las oraciones Dándonos Mucho Más Abundantemente De lo que pedí O sea Si pido 100 Espero 110 Pero no puedes Pedir 100 Y conformarte Con 99 En otras palabras Alineate A las escrituras O seguí El manual De finanzas Que te dieron En la universidad Donde te enseñaron A manejarlas Y estás más Quebrado Que las mismas Finanzas Si me das Un poquito Más de punch Te lo agradezco Ahora voy Voy a narrarles Ocasiones En que Jesús Hizo milagros Para los cuales Se necesitaba Dinero Y Él compró Sin dinero ¿Están listos O no? Lucas 5 Verso 1 Aconteció Que estando Jesús Junto al lago De Genezaret El gentío Se agolpaba Sobre Él Para oír La palabra Y vio Dos barcas Que estaban Cerca de la orilla Del lago Y los pescadores Habiendo descendido De ellas Lavaban sus redes Y entrando En una de ellas Aquellas barcas La cual era De Simón Le rogó Que la apartase De tierra Un poco Y sentándose Y sentándose Enseñaba Desde la barca A la multitud Cuando terminó De hablar Dijo Simón A Simón Ponga mar adentro Y echad vuestras redes Para pescar Respondiendo Simón Le dijo Maestro Toda la noche Hemos pasado Trabajando Y nada Hemos pescado 12 horas Más en tu palabra Echaré la red Paréntesis Si pasaste 12 horas Pescando Sin sacar nada Tenés que tener Un problemón Económico En tu vida Porque si Tienes la La bodega Llena de pescados Y estás echando La red Y la red Y van dos horas Y van tres horas Y van cuatro horas Yo le digo Pedro agarraste a tu red Y vámonos de regreso Porque son los fríos No, no, no Tengo que echar algo Tengo que sacar ¿Verdad? Hora ocho Hora nueve Hora diez Hora Pero si no estamos Sacando nada ¿Qué hacemos aquí? Pedro es que lo tengo Que sacar Vos no tenés Sin idea Lo que tengo que pagar Tengo que sacar Algo Aunque sea uno Pero si estás lleno En tu bodega ¿Qué harías? A las cuatro o seis horas Decía Aquí no vamos a sacar Nada Vámonos Ya yo sé Cómo se comporta esto Pero aquel insistió En tirar la red Hasta la última hora Y lo único Que estaba haciendo Diligentemente Era limpiando Su red Y Jesús le dice Voga mar adentro Echa la red Para pescar No hemos podido Pescar nada Y seis Y habiendo hecho esto Encerraron gran cantidad De peces Y su red Se rompía Entonces hicieron señales A los compañeros Que estaban en la barca Para que viniesen A ayudarles Y vinieron Y llenaron ambas barcas De tal manera Que se hundían Viendo esto Simón Pedro Cayó de rodillas Ante Jesús Diciendo Apártate de mi Señor Porque soy hombre pecador Porque por la pesca Que habían hecho El temor Se había apoderado De él Y de todos Los que con él Estaban Ahora ponga atención A esto Las emociones ¿Cuántas emociones Vivió en ese momento Pedro? Primero está frustrado ¿Cuántos se han frustrado? No Todos los frustrados Vamos a ver Así Haz manita así De frustrado Ya Entonces Todos los frustrados Está frustrado Ahora tiene culpa ¿Culpa de qué? Que no fue al disipulado La noche anterior Para andar pescando ¿Dónde tenía que estar El apóstol? ¿Pescando? ¿O con Jesús O con Jesús Oyendo la palabra? Ah Pero la belleza Dijo No, no ¿Cuál palabra? Ni que nada Aquí ya la palabra No me va a sacar adelante Yo tengo que ir a pescar Si yo debo Y se fue a pescar Y estando ahí Echó la red Cuando mira la red Dice Gloria a Dios Ya lo resolví Y le dice uno de los empleados No Don Pedro Que se está rompiendo la red Ahora va a tener que apagar la red Y se va a caer sin pescados Ahora estaba feliz Ahora está preocupado Ahora llama a las barcas Vienen las barcas Empechan a hacer A los peces Ya lo resolví No mi querido Señor Le quiero contar Que ahora se están hundiendo Las barcas No va a tener pescados Y va a tener una deuda De barcas Y entonces Cuando mira la pesca milagrosa Pedro cae de rodillas Y yo te quiero profetizar hoy Que Dios te habrá de prosperar Hasta que caigas de rodillas Y glorifiques a Dios Hasta que la prosperidad Dada por Dios Te obligue a hincarte Y glorificar el nombre de Dios Por nada otra cosa Cayó de rodillas Pedro La prosperidad No te tiene que volver altivo Tiene que hacer Que te inquest Y adores a Dios Y le digas Todo lo que tengo Te lo debo a ti Es a tu poder Al poder que me diste Para hacer la riqueza Te voy a bendecir Voy a bendecir tu reino Señor Y lo irónico De la preocupación Es que cuando ya Tenía toda la pesca Lo abandonó todo Y sigo a Jesús Tanta huella para eso Ay Jesucristo Segundo milagro Que les voy a contar Las bodas de Caná Ahí empieza Ahí empieza Jesús Su ministerio Convirtiendo el agua En Si uno empieza Así el ministerio Que alegre Y entonces Cuando María dice Hagan lo que él diga Dice Ahí están unas tinajas Llénalas de agua Déjeme buscar un dato Llenen las tinajas De agua Voy a buscar un dato Aquí que me mandó Precisamente Un hombre Que sabe de mucho De vinos Ahí se borró Pero yo me lo sé Eran 120 botellas Lo que cabía En todos los Jaras de la purificación 120 botellas ¿Qué hago que te gusta El vino de calidad? ¿Cuánto cuesta actualmente La botella más cara De vino en el mundo? Porque no creo que Jesús Se ha hecho una calidad Menor que esa Pueden googlearlo Preguntar por favor No, ¿qué? Te quedaste corto Yo encontré una de 60 Yo encontré una de 60 Mil dólares la botella Pero esa persona Me mandó a mí Esto Que eran las 120 botellas Estaban más o menos Digamos eso 120 por 60 ¿Cuánto va? 7.2 Millones De dólares En un solo milagro Yo si soy el novio No reparto el vino A nadie Lo saco a todos Fuera, fuera, fuera Ya se terminó la boda Va, 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 va Pongan eso en barricas Que en unos 20 años Vamos a ser millonarios ¿Me estoy explicando? Entonces yo le pregunto A Jesús Jesús ¿Por qué hiciste vino Para la gente Que ya estaba tomada? Me dijo Yo solo lo hice Mira la mente Se la realé a todos Y también ensucian Yo no soy responsable De qué hace la gente Con lo que le doy Entonces le pregunto yo ¿Pero por qué hiciste El mejor vino Si ya ni lo podían saborear? Y me contesta Porque no lo sé hacer De otra forma Tú le dices a Jesús Dame un mal vino Y el Señor Y el Señor va a decir ¿Qué? ¿Cómo si haces eso? Dame un mal sol Una mala estrella Un mal lago Un mal río Un mal volcán Porque cuando Jesús Hace las cosas Las hace bien hechas A ti te hizo bien hecho Entonces cuando sucede Ese milagro Mira todo el dinero Que estaba ahí representado Y le digo Señor Pero el vino No es un bien necesario ¿Por qué hiciste Ese milagro El primer milagro La primera señal El buen vino ¿Por qué no hiciste La multiplicación De los panes Y de los peces ¿Verdad? O cualquier otro milagro Le enviaron un leproso ¿Por qué tenés que empezar Con el vino? Y el Señor me responde De esta forma Porque si soy capaz De darles vino ¿De qué no soy capaz De darles? O sea si el Señor Se mete a una boda A convertir el agua En vino 120 botellas No va a ser capaz De darte la renta De la casa La casa que necesitase El estudio de tus hijos La comida El pan Y todo lo demás Era una señal La que Jesús Estaba enviando Señal ¿Qué era la señal? Sígueme Que no te va a faltar nada Incluyendo el buen vino No estoy diciendo Que tomen Porque hay como Tres, cuatro borrachos Que ya noté Que andan por ahí Ahora ¿Nosotros creemos Que Jesús Convertió el agua En vino? ¿Quiero ver la mano? ¿Sí? ¿Quién lo creen? Va ¿A quiénes les hubiera Gustavo probarlo? Mínimo probarlo Porque a ver Si una obra de arte ¿Me estoy explicando? ¿Y entonces ¿Por qué te afanas? ¿Ya viste que el afán No sirve de nada? ¿Cuántas señales Da Jesús Para que no te afanes? Dios viste Los lirios del campo Le va a comer a las aves Convierte el agua En vino Les da vino En una boda Si les da el vino En una boda No les va a dar comida No les va a dar vestido No les va a dar techo No les va a dar cuidado No les va a dar hijos No les va a dar Claro que les Todo ¿Qué manera De empezar el ministerio? Y dice la Biblia Desde ese día Sus discípulos Creyeron en Él Tuvieron la confianza Que no les iba a faltar Nada Jamás Voy a seguir ¿Se recuerdan cuando Llega Los cobradores De impuestos Lo pueden leer En Mateo 17 En adelante Llegan los cobradores De impuestos Y le dicen a Pedro A ver Pedro ¿Tu maestro paga Los impuestos o no? Y ahí Pedro Entra a la casa Y cuando entra a la casa Lo agarra Jesús De entrada Y le dice Ay Pedro Tengo una pregunta Para ti Ya lo sabía Tengo una pregunta Para ti Y lo de los impuestos Por la ventana Viendo Dime ¿De quién cobran Los impuestos Los reyes? ¿De los hijos O de los extraños? Pues de los extraños Ah entonces Los hijos quedan exonerados Pedro Pedro De haber pensado Y tienen razón Aquellos Este no quiere pagar Los impuestos Porque mira Los cobran De los extraños No de los hijos Luego los hijos Están exonerados ¿Para dónde vas Jesús? Para esto Vete Con tu anzuelo Pescador de redes Una ofensa ¿No? Vete con tu Anzuelito De pesca El primer pez Que saques Abrirle la boca Va a tener Una moneda ¿A qué hora? Se tragó la moneda No sé si me explico Nosotros echamos monedas En un cochinito Pero no en peces Saca la moneda Y para no ofenderlos Paga tus impuestos Y los míos Deja de evadir impuestos Hombre Si Dios te da Para pagarlos Porque si no No vas a tener La riqueza Honra Y vida Riquezas Honradamente Sin perder la vida ¿Estás escuchando? Entonces paga Los impuestos Y ahí viene Otro milagro Está el Señor Enseñando Y ahí está La multitud Despide la multitud Y Jesús le dice A los discípulos Denle ustedes De comer Y dicen ellos Pongan atención Doscientos denarios Dinero Doscientos denarios No bastarían Para darle comer A los cinco mil hombres Más mujeres Más niños Pero dice Pero aquí hay un niño Que tiene cinco panes Que tiene cinco panes Y dos peces ¿Eso es dinero? ¿O panes y peces? Entonces agarra Y dice Y los bendijo Y le dijo Repártanlos Y le dijo Que se recueste la gente Y alimentó A cinco mil hombres Más mujeres Más niños Pongan atención Al problema Doscientos denarios No bastarían Para darle comer A la multitud Aunque tuvieras La tesorería Judas Ahora mira Marcos capítulo 14 Versículo 3 Pero estando él En Betania En casa de Simón El leproso Y sentado a la mesa Vino una mujer Con un vaso De alabastro De perfume De nardo puro De mucho precio Si me das Música de nardo De mucho precio Por favor Música de perfume Por favor ¿Dónde está? Ahí está No sé ni con qué Va a salir ahorita Pero Hasta huele Aroma tiene ese teclado Pero estando él En Betania En casa de Simón El leproso Y sentado a la mesa Vino una mujer Con un vaso De alabastro De perfume De nardo puro De mucho precio Y quebrando el vaso De alabastro Se lo derramó En su cabeza Y hubo algunos Que se enojaron Dentro de sí Dijeron ¿Para qué se ha hecho Este desperdicio De perfume? Porque podía haberse vendido Por más de 300 denarios Y haberse dado A los pobres No está mala la propuesta Y murmuraban Contra ella Entonces Jesús le dijo ¿Por qué la molestan? Buena obra Ha hecho Y a los ricos De este mundo Diles que sean ricos En Buenas Obras Además se cree Que ese es el perfume Que una mujer Guardaba Para su luna De miel O sea Ese perfume Representaba Todo El amor De esta mujer Cada vez Que miraba El perfume Ella Sabía Que representaba Amor Y se lo derrama No le echó Una gota No le echó Dos El perfume Entero Está hecho Lo que podía Perdón Siete Siempre tendréis A los pobres Con vosotros Y cuando querráis Les podréis Hacer bien Pero a mí No siempre me tendréis Está hecho Lo que se podía Porque se ha anticipado A ungir Mi cuerpo Para la sepultura De cierto Os digo Que donde quiera Que se predique Este evangelio Donde quiera En todo el mundo Aquí en Chile También se contará Lo que está hecho Para memoria De ella Juan capítulo 12 Verso 4 Narra El mismo episodio Pero noten algo Y dijo Uno de los discípulos Judas Iscariote Hijo de Simón El que le habría De entregar ¿Por qué no fue Este perfume Vendido por 300 denarios Y dado a los pobres? Pero dijo esto No porque se cuidara De los pobres Sino que porque Era ladrón Teniendo la bolsa Sustraída De lo que se echaba En ella Y para colmo Lo vendió Por 30 monedas De plata No puede servir A dos Señores Judas 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 Era discípulo De Jesús Pero adoraba A Mamón Ahora noten Lo siguiente Voy a tratar De ilustrarlo Voy a tratar De ilustrarlo Viene Jesús Mira pues Viene Jesús Y van todos Los discípulos Con él A las bodas De Cana Y convierte El agua en vino A los ojos De todo el mundo ¿Me estoy explicando? Pero yo voy a hacer aquí Voy a suponer algo Déjeme suponer algo En la historia Que nos va a enriquecer mucho Como que fuera yo Un filmmaker Un creador de cine Déjame crear esta película Por un momento Este capítulo Por un momento El capítulo Del tesorero Se llama Primero empiezo diciendo Que si Jesús Estuvo tesorero No pudo Pobre Ahí está la prueba O va a llamar A un tesorero Para que cuente Nada ¿Me estoy explicando? Pero cuando convierte El agua en vino Y está todo aquel vino Y me hicimos 120 botellas Yo creo que Jesús Volteó a ver a Judas Porque él quiso salvar Al hijo de perdición Volteó a ver a Judas Como diciéndole Judas No necesitamos dinero Para tener 120 botellas De vino Y cuando Pedro Sacó la pesca milagrosa Que no tenía nada Y cae de rodillas Yo creo que Jesús Volteó a ver a Judas Y decirle Tus problemas económicos Los resuelvo yo Judas No lo que estás haciendo Porque él sabía Que Judas robaba Y cuando multiplicó Los panes Y los peces Dejó los 200 denarios En la bolsa Y le dio a comer A 5 mil personas Y creo que volteó A ver a Judas Diciéndole Judas No te pierdas Le estás dando Más importancia Al dinero Del que debe tener Si bien es cierto La Biblia dice Que el dinero sirve Para todo Te estoy demostrando Que podemos comprar Sin dinero Porque Dios Nos dio el poder De hacer la riqueza Pero el colmo fue Cuando Judas dice Darle un perfume A Jesús Es un desperdicio Y dice la escritura No podés A servir A dos señores Amarás a uno Y aborrecerás Al otro ¿A qué punto Llegó Judas De aborrecer a Jesús Que lo Apreciarás a uno Y menospreciarás Al otro Apreció el dinero Y no apreció El poder Que Jesús tenía Para hacer milagros Sin necesidad Del dinero Y entonces El Espíritu Santo Me dijo Te voy a aclarar Algo La bolsa Que tenía Judas Donde se depositaban Las ofrendas Es porque A Dios Se le adora Con las ofrendas No porque Dios necesite Dinero Para hacer algo ¿Me expliqué? ¿Qué vas a hacer ¿Qué vas a hacer ¿Qué vas a hacer Después de esto? ¿Vas a seguir Confiando en la riqueza? La riqueza Es incierta Mis hermanos Y crea Emociones Falsas Te hace sentir Superior Solo por la que Tenés Y te hace sentir Triste Deprimido Porque quebras Y no tenés O sea que el dinero Es el que manipula Tus sentimientos Te mantiene feliz Te mantiene contento Te entristece Te deprime Te enferma Te cura ¿Ves como juega contigo? Tenés que negarte A seguir a mamón Y seguir a Jesucristo Dice la Biblia El amor al dinero Es la raíz De todos los males Mira No se ama el dinero Sino con el dinero Se ama A las personas Aquella mujer Le dio ese Vaso Ese perfume Y es mi deber Decirte esto Se va a recordar Lo que ella hizo En todo el mundo Ojo Y obligó A los apóstoles A predicar De lo que ella hizo Es el único Prácticamente Mensaje Obligatorio Que tenemos que predicar Dondequiera que vayan Dijo En todas partes Del mundo Van a contar La historia De esta mujer Ahora yo quiero hacer Un llamado acá Pero es un llamado Un poco dramático Mira Dios me habló Claramente En una madrugada Y por eso Retomé este tema Que hacía mucho tiempo No lo enseñaba Y lo predicaba Me dijo Dile a mi pueblo Que se blinde Porque lo que viene Es malo O funcionan En mi reino O la van a ver mal Si esa gran recesión Que se anuncia Por los profetas financieros Del mundo Cuando viene ¿Qué vas a hacer? Sin dinero Pues comeré sin dinero Y sin precio Pero tu confianza ¿En quién va a estar? En el Dios Que te da el poder De hacer las Riquezas ¿Qué tanto te preocupa La presencia O ausencia Del dinero? ¿Está sincero? No debería ¿No creen? Se trató De ilustrar Los milagros Que hizo Jesús Judas Los presenció Todos No le bastaba Lo que había En la bolsa Se atrevió A decir Que darle Un perfume A Jesús Era un desperdicio En ese momento El corazón De Judas Ya no tenía Reparación Alguna Había cruzado La línea De donde No hay regreso No conforme Va ¿Y qué hace? Lo entrega Sale Y se cuelga De un árbol Y se parten A la mitad Se ahorcó Fuera de la ciudad Porque está Escrito Los ladrones Estarán Fuera Cuando Anías Y Zafira Mintieron al Espíritu Santo Respecto a una propiedad Y quedaron muertos Los sacaron De la ciudad Cuando Luzbel Le robó a Dios Lo sacaron Del cielo Y por eso La tentación De Satanás Para Adán Es comete Lo que no es tuyo Porque yo sé Lo que Dios va a hacer Me lo hizo a mí Me sacó Por ladrón Y si vos Te agarras Esa fruta Que no es tuya Te saca Por ladrón Y donde paró Adán Fuera Quizá Dios Me mandó aquí Para hacerte Una advertencia Y hacerte Un llamado Hoy Después de recibir A Jesús Este va a ser El llamado Más importante De tu vida Jesús no mencionó A los dioses De los egipcios No mencionó A Diana A Isis A Sarté Y todos los demás dioses Solo uno mencionó No puedes servir A Dios Y a Mamón Ahora bien Amarás a uno Y no al otro Apreciarás a uno Despreciarás al otro Eso significa Que hay un día Una temporada En que vivís Con los dos Si no Cómo puedes compararlos Y temo Que la No la mayor parte Pero mucha De la gente Incluso dice Ser cristiana Y se congrega Y tiene dos señores Y esta noche Yo te quiero hacer Un llamado Que te definas De una vez Por uno Antes de que sigas Ese camino Y te termines Definiéndote Por el otro Conozco gente Cristiana evangélica Que está en la cárcel Por asuntos de dinero Y se los dije Creo que ayer Hay dos razones Por las cuales existen Básicamente cárceles En todo el mundo Mal manejo de emociones Y mal conocimiento De lo que es la riqueza Eso tiene lleno Las cárceles del mundo Ladrones Estafadores Sobornistas En la cárcel Gobernantes corruptos Empresarios corruptos Mamón no es un buen señor Mamón te quiere someter Te quiere hacer temblar Con la presencia Y ausencia del dinero Se burla de ti Te lo da y te alegra Te lo quita y te entristece Te lo vuelve a darte De esperanza Te lo quita y se te va La esperanza Te mantiene entre la alegría Y la depresión Todo el tiempo Pero cuando confiamos En Dios Exista o no Todo lo podemos En Cristo Que nos da la fuerza Así que ojo Puedo 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 tenerte Treinta segundos De sinceridad Que pueda ser sincero Full Tenés problemas Tienes problemas Con el dinero Mamón se ha metido Ahí sutilmente Un poco Tienes El dinero genera Mucha influencia Sobre ti Te aloca Te destruye Y el Señor Me manda a hacer Este llamado Aquellos que creen Que están muy cerca De que Mamón Se convierta A su Señor O ya es Y no te habías Dado cuenta Porque es muy sutil Yo quisiera Que hoy Sus vidas Cambien para siempre Así que si eres Sincero Es decir Pastor Los temas Que has estado Tocando Me están pegando Y necesito Consagrarme A mi Señor Jesús Y que el dinero No tengas Influencia Sobre mi Si tu estás Pasando por esa Pequeña crisis Levántame tu mano Quiero orar por vos Esa es la sinceridad Que necesitaba Porque Jesús Puede ser Que tu Déjala ahí Puede ser Que tu estés Siguiendo a Jesús Y en el corazón Tengas algo Un poquito De aquello Que perdió a Judas Y Judas Era discípulo De él también Los que tienen La mano levantada Pónganse de pie Y vengan para acá Dale un aplauso A estos valientes Sinceros Vengan ¿Ves? ¿Tú sabes lo que estás haciendo? Péguense 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 Solo tenga cuidado Si el hermano Todavía no es así Como muy, muy, muy bien Cuide la cartera No vaya a ser Es que como no sabemos A qué extremo Llega el problema ¿No? ¿Sabes qué es lo que más Me dolió de esta enseñanza Y tiene mi corazón? Tiene mi corazón partido Que creamos que Jesús No merece nada Sino solo los pobres Dios merece ¿Sabes qué le dije yo al Señor? Señor ¿Cuántos templos Te construye Israel? Uno En Jerusalén ¿Cuántos Le hemos construido A los cristianos Más templos Al papá de Jesús Que el mismo Pueblo de Israel Y Dios Te está viendo Con ojos de agrado Para bendecirte Porque lo hemos hecho Pero mientras No rompas Con estos paradigmas Que tocamos Estas noches No vas a avanzar Un pie Y lo que más Me pone triste A mí Es que la semilla Sembrada La palabra Sembrada No de fruto Para empezar Hace mi trabajo Vano Los que sembramos La palabra Si no tenemos Buena tierra Mejor no sería No tener trabajo Promete que le vas A dar a Jesús Lo mejor Lo mejor De tu tiempo Lo mejor De tus bienes Lo mejor De tu dinero Lo mejor De tus ganancias Lo mejor De todo Lo que tenés Es para Él Se aparta Para Él Para su reino Amén Mira esto Es tiempo De renunciar A ese Dios Falso Amén Es tiempo De que Me tomé Estos días Para desenmascarar Desenmascarar A mamón No volvas A decir Cuando te falta El dinero Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Como que te sentís Desamparado Por el dinero Tú no estás Bajo la cobertura Del dinero El dinero Es tu sirviente Lo usas Para lo que vos querés No Él a ti No sé si me estoy Explicando Qué bueno Qué bueno Que con el dinero Te compres Mejores marcas Marcas que por mercadeo Son mejor No necesariamente Por calidad Pero recordate Que antes de la marca De la ropa Que usas Está la marca De tu piel Que es marca Jehová Esa es la marca ¿Tú crees que es más valioso El reloj que tienes O que compraste Que el tiempo Que Dios te dio Lo que es valioso Es el tiempo Que Dios te dio Lo demás Qué bueno Si lo tenés Disfrutalo Porque Dios te lo dio Pero no pensés Que ahora eres Otra calidad De ser humano Solo porque tienes más El dinero puede Subir la calidad Del servicio Que compras La calidad De los objetos Que compras La calidad De regalos Que das Perfecto Pero el dinero No hace Que tengas más amor El dinero No hace Que seas Aparentemente Más poderoso Aunque algunos Lo usan La gente Que puede usar El dinero Para corromper El poder Solo lo puede hacer Con la gente Que adora a Mamón Porque para Que exista corrupción Se necesitan dos El que da la plata Y el que la recibe Y los dos Adoran a Mamón Y por último Voy a cerrar Vamos a orar Que eso se vaya Yo no quisiera Abandonar este lugar Irme de este lugar Sin que pidas Algo a Dios Y probes Que todo lo que te enseñé Estas noches Funciona Combatí el afán Te preocupan Siempre de mil Te preocupa La casita alquilada Dibujá una grande Donde soñaste Tener un día Y entre más Te ilusiones Menos afán Va a haber Entre más Pensés Lo que Dios Es capaz De darte Menos te va a afligir Lo que no tienes Todavía ¿Me estoy explicando? Tu poder Está en Cristo Tu esperanza Es Jesús La esperanza De gloria Tu papá Te va a proveer A ti mejor Que lo que tú Le provees Al canario Y al pájaro Que está en tu casa Y al gato Y al perro Tú no puedes Cuidar mejor Tus mascotas De lo que Dios Te cuida A ti Les recomiendo A todos Tener una Y cuando le estés Dando de comer A la mascota Te recordes Que si tú eres Bueno para darle Comer a una mascota Más bueno es mi padre Para darle Comer a un hijo Y los padres De familia Sea mamá O papá Que llevan La carga económica No se olviden Que ustedes También tienen papá Cuando no tengas Y tu hijo Te pida Porque es incómodo Que los hijas Vayan pidiendo Y siempre les digamos Que no No se siente bonito Los padres Sabemos que No nos gusta Sentir Impotencia De darle algo A nuestros hijos Que desean Desde una bicicleta Hasta un estudio Solo que cuando Te entre el afán Que no tenés Para darle No te olvides Que tú tenés Quien le da A todos Y puedes ir Con papá Dios Y decirle Padre Soy tu heredero Si diste a Jesús Me vas a dar Todas las demás cosas Mis hijos Están ilusionados Con esto Podrías tú Proveerme Para ello No importa Si tenemos O no Manda Hace algo Usa a alguien Traelo Porque confío Que tú Proverás Vos sabes Que cuando yo Estaba orando Por el templo El primer templo Le acabé De comprar Unas bicicletas A mis hijos E hice esta oración Levanté mis manos Y le dije Padre Si yo siendo malo Le doy una buena bicicleta A mis hijos Tú me vas a dar Todo lo que necesito Para el templo Padre Gracias Levanten sus manos Los que están de pie aquí Y digan conmigo fuerte Señor Jesús Oh reitero Confirmo Declaro Que tengo Un solo Señor Uno solo me manda Uno solo es de influencia A mi vida Y eres tú Padre te doy gracias Por hacerme tu heredero Coheredero con Cristo Gracias Por darme el poder De hacer las riquezas Hoy reconozco Que no es mi inteligencia Reconozco Que no es la profesión Que tengo Sino que tú Me diste el poder De hacerlas Las voy a hacer Para hacer buenas obras Para honrarte Para bendecirte Para expresar mi amor A otros Para expander tu reino Y mamón Óyeme bien Te largas de mi vida Dejas de ser mi Señor No tengo dos señores Tengo solo uno Te desprecio Y aprecio a Jesús Te aborrezco Y amo a mi Señor Jesús Amén ¡Dáselo!